¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Guillermo Arduino en el living de mi casa. Como verán, hice una especie de cambio ahora y tomo un ángulo diferente como para darle mayor amplitud y que sea un poco más agradable para ustedes también. Estamos en Encuentro Digital CNN. Hablamos todos los días a esta hora a través del portal de cnnespañol.com, cnne.com. Muy importante porque tiene una llegada muy, pero muy amplia en vivo, como hacemos en este momento, yo ahora voy a entrar y voy a asegurarme que así estemos. Por supuesto, para mí va a haber como un delay porque en esa parte superior derecha de la pantalla, por ejemplo, está rodando ahora la llegada de las ballenas jorobadas, ¿no? Es una historia pregrabada, pero en cuanto ustedes puedan ver lo que estoy diciendo ahora, ya estaré en vivo, ¿no? Y bueno, en la página web nuestra tiene millones de seguidores, creo que son 12 millones, 13 millones de seguidores, así que realmente es una plataforma de comunicación muy importante. Quiero que sepan algo. Nos estamos enfocando en este momento y más que nada en el mensaje. Y en el mensaje que tiene que ver con el coronavirus, con las vacunas, hablamos con distintos especialistas y científicos que nos van dando las buenas nuevas, porque esto en esta carrera contra el tiempo, a la larga, la sociedad va a ganar. El tema es el factor clave y acá es el tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de la vacuna. No sé si ustedes habrán notado que en muchas oportunidades se menciona la vacuna que busca la empresa Johnson & Johnson, una marca muy conocida. Bueno, vamos a hablar hoy justamente de eso, porque parece que se aceleraron los tiempos, en el caso de Johnson & Johnson, que avanza más rápido de lo pensado con la fase de ensayo clínico en seres humanos. Recuerden que hay varias fases, como nos explican los científicos siempre, y demora muchísimo tiempo todas estas investigaciones para hacerlo en forma responsable. Pero debido a la necesidad global que hay de una vacuna y al compromiso y a la inversión económica que hay y al empuje de los gobiernos, la cuestión se está moviendo mucho más rápido y tal es el caso de Johnson & Johnson. Josué Bakalchuk es médico y vicepresidente de Asuntos Médicos de Janssen Latinoamérica. Janssen Latinoamérica, doctor, es las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, ¿no es así? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Janssen es el brazo farmacéutico de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es la compañía de salud más grande que hay en el mundo. Y Janssen es el brazo farmacéutico de Johnson & Johnson. Representa más o menos como la mitad de la compañía Johnson & Johnson. Significa, doctor, que usted es Johnson & Johnson también, a pesar de que es vicepresidente de Janssen. Perfecto. Bueno, yo le decía recién que le agradecemos muchísimo que esté, está en vivo con nosotros desde Miami. El doctor es brasileño, pero habla muy bien español. Y el tema que yo decía que se aceleran los tiempos. ¿Lograremos este año una vacuna o estamos hablando del 2021? Bueno, les cuento un poco cómo ha sido un poco esa jornada en J&J, ¿no? Y creo que aquí quizás voy a enderezar más el tema de nuestra vacuna. Nosotros hemos identificado el 30 de marzo la candidata principal a la vacuna y estaremos empezando lo que llamamos la fase 1, 2A de estudios clínicos en humanos en mediados de julio de este año. Y esperamos iniciar el estudio de fase 3 hacia septiembre, octubre, dependiendo de los resultados del fase 1, evidentemente. Eso nos permitiría tener los primeros datos de seguridad y eficacia clínica hasta finales del 2020 y tener la vacuna disponible para uso de emergencia a principios del 2021. Nosotros, la verdad, logramos acelerar ese proceso basados en la contundencia de los datos obtenidos en nuestros estudios preclínicos y las interacciones que tuvimos con las autoridades regulatorias, ¿no? Entonces, la vacuna de Johnson & Johnson, la expectativa es que esté disponible a principios de 2021. Principios de 2021. Me imagino que también el tema de la distribución debe ser uno de los asuntos más importantes, ¿no? ¿Hay un compromiso global de todas las organizaciones que estén tratando de encontrar, de concretar la vacuna para que sea de acceso global o va a ser de acceso para algunos, nada más? No, la idea es que sea, evidentemente, de acceso global. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando desde ahora conjuntamente con las autoridades sanitarias, tanto locales como internacionales, con agencias regulatorias, con gobiernos, con ONGs, con el objetivo de garantizar el acceso global a la vacuna una vez disponible para aquellos que lo necesiten, ¿no? La priorización no es una priorización, digamos, por geografía, pero mucho más por necesidad. Entonces, partes de la población que más quizás vayan a necesitar, como por ejemplo los profesionales de la salud, ¿no? En el momento en que la vacuna esté disponible, pero sin definir esta geografía o aquella, no. Estamos en esa discusión. Es una decisión conjunta. Y cuando decíamos al principio que había pasado una nueva fase de las pruebas en seres humanos, ¿qué significa en ese sentido el hecho de que sean seres humanos comparado con las otras vacunas que en este momento se están tratando de lograr? Bueno, quizás les explico un poquito cómo es el desarrollo tradicional de una vacuna y les doy un poco la perspectiva de dónde estamos. ¿Vale, Guillermo? Sí, cómo no. Bueno, el desarrollo tradicional de una vacuna es un proceso bastante largo y bastante complejo que tarda varios años. Va a depender, evidentemente, del tipo de vacuna y de la enfermedad que se quiere prevenir. Hay una primera etapa que es una etapa preclínica de laboratorio donde se identifica la vacuna y donde se hacen pruebas en animales para evaluar en esas pruebas la seguridad de la vacuna candidata, que llamamos así, candidata, y su capacidad de provocar una respuesta inmunológica. Cuando tenemos esos resultados positivos, pasamos a lo que llamamos la etapa de estudios clínicos en humanos. Ya tenemos algunas vacunas que están ya en esa etapa de estudios clínicos en humanos. Nosotros empezamos nuestros estudios en julio. Esa primera fase se llama fase 1. En general, esa fase involucra un pequeño número de voluntarios y se evalúa la seguridad y el alcance de la respuesta inmunológica. Cuando los resultados son positivos, se pasa a la fase 2, que son pruebas en un grupo más grande de personas que pueden estar expuestas al riesgo y de contraer esa enfermedad. Resultados positivos en esta fase 2 llevan a la fase 3, que ahí involucra miles de personas expuestas al riesgo y se compara la vacuna candidata al placebo. Con todos esos datos, cuando son positivos, se busca la aprobación de las autoridades regulatorias. ¿Qué pasa en esta pandemia y en esta situación bastante especial? Algunas compañías ya habían empezado a trabajar en vacunas para el virus SARS que había sido identificado hace años, ¿no? 2013. Y ya tenían, entonces, algunas pruebas en laboratorio ya hechas, incluso algunas pruebas en animales que pudieran ahora confirmar para el coronavirus SARS-CoV-2. Nosotros hicimos también esas pruebas y todos los laboratorios esos que están ya entrando en fase clínica ya están con esas pruebas en animales. Pero lo que estamos haciendo nosotros de diferente, de un desarrollo tradicional, la verdad todos están haciendo diferente, es que estamos haciendo la fase 1 y la fase 2 como que en conjunto, o sea, vamos ya a estudiar un número relativamente grande de voluntarios. Nuestro estudio de fase 1, 2A que estamos llamando, incluye 1.045 voluntarios. Con una estimación de empezar en julio y de, en pocos meses, tener ya datos preliminares de seguridad y de respuesta inmunológica. Y ahí ya empezar el estudio de fase 3. Ahí sí, con poblaciones de miles de pacientes, ¿no? En varios países y evaluando, entonces, el resultado en esas poblaciones más grandes. ¿Qué va a pasar con todas las vacunas, Guillermo? Diferente de la, digamos, del estudio de desarrollo tradicional, para esa vacuna las compañías van a buscar lo que llamamos una autorización de uso de emergencia. Y cuando tengamos ya las primeras, digamos, certidumbres del punto de vista de seguridad y de respuesta inmunológica con esos estudios iniciales, vamos a buscar, junto a los gobiernos, a las autoridades regulatorias, una autorización de uso de emergencia para ya poder beneficiar rápidamente la población y seguir en paralelo con todos esos estudios. Algo también diferente que se está, que está, así, digamos, pasando en ese momento con esa vacuna, y ahí le explico un poco lo que está pasando con la vacuna de J&J, es que se hacen esas pruebas de manera secuencial y también de manera secuencial se hace, digamos, el desarrollo de la producción de la vacuna, hay que producir la vacuna. Nosotros asumimos un compromiso de, hasta, durante el año 2021, hasta el final de 2021, producir un mil millones de doces de vacuna para poder cubrir una parte importante de la población que va a necesitar. Para eso, lo que estamos haciendo nosotros y otras compañías es que estamos asumiendo un riesgo aquí, Guillermo, y estamos produciendo cantidades grandísimas de vacunas antes de tener los resultados de los estudios clínicos. Si los resultados no son positivos, nosotros asumimos el riesgo. Si los resultados son positivos, tenemos la vacuna rápidamente para poder beneficiar a la población. ¿Y cuáles serían los factores que, en este momento, son de riesgo para que fuera o no buena? Simplemente el proceso de la investigación y la respuesta de los candidatos seres humanos al estímulo de las sustancias que le están proveyendo, ¿no? Bueno, primero hay que confirmar bien ese perfil de seguridad. Una cosa que es importante, que creo que las personas tienen que tener muy claro, es que estamos, digamos, acelerando etapas, haciendo las cosas de manera secuencial, pero no estamos, de ninguna manera, dejando de hacer las evaluaciones de seguridad, especialmente, que se necesitan. Entonces, los datos de seguridad van a ser robustos. Lo que se necesita es evaluar si la respuesta inmunológica, que es, digamos, hacer con que la persona, cuando reciba la vacuna, ella produzca anticuerpos que nosotros llamamos neutralizantes, que van a bloquear la acción del virus, que van a impedir que el virus cause la enfermedad, que eso realmente ocurra y que no tengamos aquí efectos como se han observado en algunas otras vacunas, como la vacuna de dengue, por ejemplo, donde se observó en algunos casos una respuesta exacerbada a la enfermedad y, al revés, de proteger, la vacuna podría exacerbar la enfermedad. Entonces, por eso los testes esos iniciales de fase 1 son muy, muy importantes para demostrar esa seguridad que estamos llamando y que la respuesta inmunológica sea una respuesta inmunológica que sí sea, digamos, de prevención de la enfermedad. En estos seis meses que han pasado del año, con la existencia del virus dando vueltas, adquirimos absoluto conocimiento a partir de diciembre, pero, digamos, en forma masiva, probablemente fue el mes de marzo cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y se tomaron las medidas tan drásticas de los gobiernos para asegurar el distanciamiento social, la higiene personal y el confinamiento. Los próximos seis meses son clave, entonces, porque tenemos que esperar por lo menos seis meses más para, en el caso de que con éxito se logre la creación de una vacuna, se pueda empezar a distribuir. Estos seis meses de tránsito, ¿puede algo cambiar como para que haya que hacer ajustes en las investigaciones? ¿O la comunidad científica está confiada en que no habrá mutación del virus, por ejemplo, y todo el perfil que se tiene hoy y con el que se está trabajando va a mantenerse de la misma forma y esta vacuna va a ser la única necesaria? Bueno, nosotros estamos aprendiendo mucho sobre el virus. El virus es un virus nuevo, no tiene un año. No se conoce todo lo que se necesitaría del virus. Lo que sabemos ya es que este virus, a pesar de que sí presenta mutaciones, tiene un potencial de mutación que no es alto. No es considerado un potencial de mutación alto, como por ejemplo el virus del VIH. También lo que sabemos es que las vacunas, la gran mayoría de las vacunas, ellas tienen como objetivo, como target, como meta, digamos bloquear lo que se llama la proteína espiga o la proteína S del coronavirus, que son esas coronas, esas espigas que hacen con que el coronavirus se, digamos, adhiera a la célula humana y entre dentro de la célula para poder reproducirse. El virus, él no es capaz de sobrevivir fuera de la célula. Esa proteína espiga, entonces, o proteína S, es el, digamos, es la meta de todas las vacunas es actuar ahí y esa parte del virus tiene muy pocas mutaciones. Entonces, eso nos da, evidentemente no nos da la seguridad 100%, pero nos da, digamos, un buen optimismo de que las vacunas lograrán cubrir muchas de las mutaciones que puedan aparecer. Las que van a aparecer hasta que la vacuna, digamos, esté disponible, van a estar incorporadas. Doctor, ¿la vacuna se podría aplicar a una persona que está enferma de COVID-19 o se podría utilizar solamente como prevención? Bueno, el objetivo de la vacuna es justo la prevención, ¿no? Porque pensemos así, Guillermo, ¿qué es una vacuna? Aquí solo para un poco así entender un poco el tema. El término vacuna, no sé si ustedes saben, Guillermo, proviene de la palabra latina vaca, rendiendo homenaje a Edward Jenner, que fue el pionero en esa práctica de inocular un virus, el virus de la viruela de la vaca en humanos, y con eso él ha generado protección contra la viruela humana. Eso fue en 1796, fue la primera vacuna. ¿Y qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación biológica que tiene como función generar inmunidad del organismo frente a una determinada enfermedad. Entonces, una vacuna va a estimular el organismo a producir anticuerpos que van a actuar protegiendo este organismo frente a futuras infecciones, ya que nuestro sistema inmune, él tiene una memoria, y podrá reconocer ese agente infeccioso y lo va a destruir. Una persona tiene, digamos, dos maneras de adquirir esa inmunidad, o a través de la vacuna, o cuando la persona está infectada por el virus y tiene la enfermedad. Entonces, no haría sentido hoy hacer una vacuna en una persona que esté con COVID-19. No hace sentido darle la vacuna hoy a la persona que esté actualmente enferma. Entonces, cuando pensamos que tenemos el caso de gente que es asintomática, que tiene el virus encima pero no ha desarrollado la enfermedad, ¿se podría aplicar la vacuna en una persona así? Sí, no es que sea una contraindicación también darle la vacuna a la persona que está enferma, es que sería un desperdicio. No sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud de la pandemia y de lo que vamos a tener como dosis de vacunas disponibles. Nosotros no vamos a tener dosis disponibles para cubrir toda la población mundial. Pero usted recién, doctor, dijo un mil millones, lo que significa un billón en inglés, ¿no? Sí. ¿Cuántos habitantes tenemos en el planeta? ¿Y cuántos son? Como 17. Entre 7 y 8. Digamos que no vamos a vacunar a todos. Entonces, lo que necesitaremos son varias vacunas disponibles. Digamos que cada una con la capacidad de poder quizás proteger a una parcela bastante significativa de la población. Pero no sabemos ni si durante todo el año que viene vamos a tener la cantidad suficiente para cubrir a todos. Entonces, una persona que esté enferma en el momento en que se va a hacer la vacuna, no debería, digamos, recibir la vacuna. Entonces. ¿Cuál es el tema aquí, Guillermo? Ah, perdón. No, no. Estaba pensando. Son 7 mil millones en todo el mundo. Estamos hablando de mil millones. Es un séptimo, ¿no? De la población mundial. Pero me imagino que es para lo preliminar. Después se podrá hacer un programa como para continuar más adelante con gente que lo pueda necesitar también para finalmente cubrir el mundo entero. Pero acá hay dos cosas. Por un lado es la vacuna para prevenir y la vacuna que ataca previene la enfermedad. O previene porque el virus, aunque entre en el cuerpo, con la vacuna uno lo puede rechazar. Entonces lo que se previene es la enfermedad. Pero una persona que está enferma, está entubada, hasta que no haya un medicamento como para darle, para curarlo, porque hoy sí hay alguna medicación que puede hacer transitar la enfermedad un poquito mejor, pero no hay cura, ¿no? Entonces ese es el otro aspecto también. ¿Usted cree que el aspecto de la curación va a tener más o menos la misma velocidad que la de la vacuna o no? Digamos, pensemos, ahí tenemos dos conceptos, ¿no? El concepto de la vacuna, que es un concepto de prevención. Solo quería complementar lo que había comentado antes, Guillermo, antes de contestar la pregunta, que necesitaríamos al menos que un 60% de la población estuviera inmunizada para que pudiéramos decir que estamos deteniendo la propagación del virus. Esto es la estimativa que tenemos, que hay un término en inglés, yo no sé cómo traducirlo en español, que es herd immunity. Sí, la inmunidad en manada. Bueno, entonces eso es lo que se necesitaría tener como población mundial, digamos, inmunizada. Pero volviendo al tema, los esfuerzos van en paralelo y aquí si uno entra en un sitio que se llama clinicaltrials.gov, va a ver la cantidad de esfuerzos que está haciendo la industria farmacéutica, la academia, los centros de investigación buscando tratamientos. Nosotros en Johnson & Johnson estamos también haciendo una inversión bastante importante buscando tratamientos. Y tratamientos, Guillermo, que pudieran ser efectivos, tanto para pacientes que estén, como tú decías, quizás en terapia intensiva, en respirador, y que estén en alto riesgo de muerte, como también quizás medicamentos que se busca testear, para pacientes que estén con cuadros menos graves, quizás simplemente con la confirmación de la infección, para evitar que el paciente llegue a un cuadro tan grave. Todavía no tenemos, no hemos logrado demostrar en estudios controlados, bien diseñados metodológicamente, que alguna medicación logre impedir que el paciente llegue a ese cuadro más grave. Tenemos ahí las noticias esta semana, ¿no?, de que la dexametasona podría ayudar a reducir en un 35% el riesgo de muerte en pacientes que están en fase bastante avanzada y que están en terapia intensiva, en respirador, pero para esas fases más tempranas todavía hay mucha investigación y todavía estamos buscando algo. Me recuerda eso, doctor, en la época del HIV, en los años 80. No sé si usted se acuerda de la serie de televisión Dynasty, Dinastía, con Rock Hudson y Linda Evans. Y en una escena, Linda Evans le tiene que dar un beso en la boca a Rock Hudson. Pero claro, la gente no sabía que él estaba enfermo, aunque él sí aparentemente ya estaba consciente del tipo de enfermedad que tenía. Bueno, Linda Evans le inicia acciones legales porque se dieron un beso en cámara y ella pensaba que se iba a contagiar. Ahora vayamos 30 años más adelante o 40 y pongámonos a pensar, ese beso no era un problema, pero en su momento no había información suficiente. Y hoy más o menos está pasando lo mismo con el SARS-CoV-2. Digamos, al principio decían puede vivir en superficies, en acero inoxidable puede vivir más, en cartón, en papeles, etcétera, etcétera. Después salen las autoridades epidemiológicas a decir, no, en realidad dudamos que pueda vivir, pero por las dudas hay que seguir protegiéndose. Después vino el tema de los asintomáticos, que bueno, podían estar distribuyendo el virus por toda la población sin saberlo, dentro de un hogar o fuera de un hogar, etcétera, etcétera. Y después salen las autoridades diciendo, bueno, probablemente tengan una baja posibilidad de ser un foco de contagio, etcétera, etcétera. Lo cual es buenísimo, ¿no? Pero nos está diciendo que en realidad estamos entrando en contacto con el conocimiento básico de la dinámica del virus y de la enfermedad, y el tiempo es el enemigo mayor en este momento, porque en realidad se está avanzando muy, muy, pero muy rápido. ¿Usted es optimista con respecto al tiempo que están tomando ahora los distintos laboratorios para salir adelante con este problema global que va a provocar problemas económicos prácticamente sin precedentes en poco tiempo? Bueno, mira, lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, Guillermo, es algo sin precedentes. En términos de aceleración, en términos de inversión, en términos de colaboración, colaboración entre los laboratorios y los gobiernos, las agencias, la academia, la universidad, intercambio de información entre laboratorios, el conocimiento del virus, como comentábamos, ¿no? Hay cosas muy básicas que vamos a aprender, Guillermo, con el tiempo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de una persona que recibe la vacuna? ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de una persona que ha estado enferma? O sea, ¿hay algún riesgo de que pueda enfermarse otra vez después de un año, dos años? Eso va a ser como un virus, como la gripe, por ejemplo, en que puede haber toda la necesidad de vacunas periódicas. Nada de eso nosotros sabemos. Mientras no sepamos lo que se necesitaría saber del virus, yo creo que lo que, así, la vacuna va a venir en un tiempo nunca antes visto. El virus va a seguir activo y hay que pensar que a cada oportunidad que tenga, el virus puede volver. Entonces, hay que estar siempre atento. Mira lo que está pasando en países que ya habían erradicado, ¿no? Entre comillas, digamos, los focos de infección en sus países. Entonces, no hay que darle al virus esta oportunidad. Entonces, yo diría que mientras esperamos una vacuna, deberíamos enfocarnos en dos frentes principales. Una a nivel personal, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para seguir con la protección individual y colectiva, de lavar las manos, usar máscara, evitar aglomeración de personas, tener distanciamiento físico, etc. Para nosotros de la industria y nosotros científicos, nosotros tenemos que seguir invirtiendo en la búsqueda de mejores tratamientos, especialmente para los pacientes graves y los pacientes de riesgo, pero mejores tratamientos para todos los pacientes. Tenemos que intentar reducir las muertes y los daños de esta infección, de esta pandemia, ¿no? De esta infección. Y todos tenemos que seguir, yo creo, teniendo la resiliencia y la paciencia necesaria. Son ahora quizás meses, ¿no? Y buscar quizás aprender algo, ¿no, Guillermo? De esa experiencia y intentar salir pronto de esa pandemia, quizás mejores que antes, mejores como personas, mejores para la humanidad. Creo que eso es el mensaje principal. Bueno, es un, como decimos siempre, ¿no? Una nueva normalidad que vamos a vivir, que estamos viviendo. Es una prueba muy grande. Sin lugar a dudas, yo estaba hablando con mi hermana hace un ratito y le decía cómo la hipersensibilidad de la gente, hay que tener cuidado porque la gente tiene la, tenemos la inclinación hacia la discusión o la pelea, porque estamos con esta incertidumbre constante. Además, vivimos incertos en un contexto económico que nos preocupa, porque no podemos decir que no. Después de las elecciones de Estados Unidos, potencia número uno del mundo en fines de noviembre. ¿Qué va a pasar después? Sea el resultado que fuere, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente muchos cambios habrá. Entonces, pero quiero preguntarle esto. Si el herd immunity, la inmunidad enmanada, como la proponía en su momento Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, y después él cayó con coronavirus, es un camino también como para generar inmunidad en la gente. Aquellas sociedades que tienen forma de hacerle frente, desde el punto de vista sanitario, a esta invasión del coronavirus, ¿no deberían tal vez tomar un poquito el riesgo como para que un número determinado de la población se fuera enfermando y los pudieran atender y de esa forma se desarrolle la inmunidad? ¿O es un pensamiento muy frío, calculador, basado en la economía y completamente inhumano? Yo diría que es un pensamiento... Yo no sé si es tan bueno así para la economía si pensamos quizás no tan a corto plazo y no somos tan inmediatistas, Guillermo, porque estoy insistiendo mucho aquí. Nosotros no conocemos el suficiente del virus. Entonces, yo como médico no te puedo decir que tuviste la infección, estás recuperado y que no vas a tener a mediano o a largo plazo ningún tipo de secuelo. Yo no te puedo predecir hoy, no tenemos marcadores que nos digan que personas pueden tener ese virus digamos de manera más agresiva o quizás tener como a veces cuadros asintomáticos como la mayoría lo tienen. No sabemos, ya sabemos por ejemplo que el virus, él ataca a varios órganos, ataca por ejemplo al sistema nervioso. Esas personas que son esas que tienen la falta que tienen, que no sienten sabor y ni olor. Esas personas tienen esos síntomas por una afección del sistema nervioso. Claro. Pasando en el sistema nervioso de esas personas a largo plazo. Todavía no sabemos. Entonces yo creo que es poner las personas bajo un riesgo considerando que eso fuera como una gripe leve y no lo es. No sabemos todavía lo suficiente. Entonces yo a mí me parece que tener una actitud más conservadora en ese momento es lo más adecuado. Perfecto. Está clarísimo. También está claro, doctor, que los tiempos se han acelerado con la vacuna para muestra Johnson & Johnson que avanza la fase del ensayo clínico en seres humanos en busca de esta vacuna contra el COVID-19. Y hay cientos o ciento y pico de pruebas más para estos siete mil millones de personas en el mundo que la van a necesitar. Y creo que también esto va a ser una situación de estrategia de cómo una vez que se logre cómo se va a implementar para que la mayoría de la gente esté cubierta y que los más pobres o los países del mundo que están en vías de desarrollo, el tercer mundo, no queden relegados en un segundo plano simplemente porque no tienen los recursos como para adquirir la vacuna. Pero el tiempo dirá. Le agradecemos mucho, doctor Bakalchuk, por el tiempo que nos ha dispensado y ojalá nos podamos reunir próximamente para más buenas noticias. Ojalá. Muchas gracias, Guillermo, por la oportunidad. Buenas tardes. Y buenas tardes a ustedes. Gracias por habernos permitido entrar al lugar donde estén. Sabemos que nos ven muchísimo por teléfonos celulares en gran, gran cantidad, pero muchísima más cantidad que en ordenadores y demás. Nos ven en teléfonos celulares. Gracias por habernos dejado participar. Hasta la próxima.